Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Mándalas Creativos, yo soy Silvia Gil y esto es una colaboración muy, muy especial para Ximena de la Serna y Deseo Beauty. En el vídeo de hoy te voy a enseñar a amar absolutamente tu ciclo lunar o tu ciclo menstrual. Ese tan odiado y temido por muchas mujeres, vas a aprender a amarlo, vas a aprender a sentir tu cuerpo y ¿para qué te va a servir todo esto? Te va a servir para ser mucho más proactiva, para saber cómo te sientes y cómo actuar, en qué momento y cómo usarlo en tu vida para ser más proactiva, para ser más eficaz en tu trabajo, para ser mejor persona, para sentirte mucho mejor y para usarlo en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, usarlo a tu favor y no en tu contra. Vas a descubrir cómo es una herramienta creativa que te va a ayudar a sacar lo mejor de ti y vas a adorarlo a partir de hoy. ¿Y qué pasa si eres un chico y estás viendo este post? Si eres un chico y estás viendo este vídeo, te interesa también porque seguro que tienes novia, seguro que tienes una pareja o que estás casado o que tienes hijas o que tienes amigas o que tienes una empresa en la que trabajan un montón de mujeres contigo. ¿No te interesa saber en qué momento esas mujeres van a estar en su mayor capacidad de relaciones públicas? ¿O en qué momento van a ser súper creativas y van a tener las ideas más brillantes para crear nuevos productos? Es un trabajo muy, muy potente. Así que por favor, si eres un chico y quieres conocer a las mujeres con las que da igual que trabajen en tu empresa o no, vas a convivir con ellas sí o sí, quédate también a ver este vídeo porque te va a interesar. Una de las primeras cosas que tienes que hacer es irte al post y leerlo con calma. Te he dejado información bastante, pero bastante resumida también porque da para hablar muchísimo este tema, pero sobre todo las cosas más importantes para que te hagas una idea un poquito abstracta de lo que es todo el potencial creativo, todo el potencial personal que puedes sacar a través de tu ciclo lunar en vez de odiarlo o renegarlo o evitarlo. Pero una vez que te hayas leído todo el post, lo que tienes que hacer es bajarte la plantilla que te he dejado, que va a ser una plantilla como esta, te la he dejado en el, te la dejo en el link, en la cajita de abajo y te la voy a dejar también en el post para que te la puedas descargar todas las veces que te haga falta. Así que ahora sígueme en el paso a paso para enseñarte cómo aprender a sacar tu máximo potencial a tu ciclo menstrual o tu ciclo lunar. Bueno chicas, estas son las plantillas con las que vais a trabajar, como las que vais a llevar el registro de vuestro ciclo lunar. Os las voy a explicar ahora, son muy sencillitas. En una de ellas tenéis los 28 días marcados de vuestro ciclo lunar y en la otra un registro semanal para los que queráis ir un poquito más allá. Bueno y aquí está mi super plantilla hecha en un papel un poquito más especial. Vosotros podéis imprimirlo en el papel que vosotras queráis. Es que a mí me gusta pues colorearlo y después ponerle adornos y ponerlo muy bonito. Ya sabéis que yo soy de las que creo que cuando creamos belleza en el exterior también la creamos en nuestro interior. Pero vamos allá con el registro. Es muy fácil, en la parte de fuera simplemente es un indicativo donde vamos a poner la fecha de hoy. Simplemente las letras, la fecha hoy. Y justo abajo ponemos en qué fecha corresponde. Pues como os decía, el día 1 de mi ciclo lunar se correspondía al día 5 de febrero, al 5. Abajo tenemos otro recuadro que pone día de ciclo, para recordarnos que el 1 se corresponde a nuestro día de ciclo, no a la fecha de hoy. ¿Vale? Justo en la parte de abajo vamos a poner qué emoción predominante tenemos en el día de nuestro ciclo lunar. Yo tengo 5 símbolos que me identifican o que yo he resumido para identificar mi día. Pero vosotros podéis escoger los símbolos que os gusten más o que mejor se adapten a vosotras. Por ejemplo, el primer día de mi ciclo lunar yo estaba up. Es decir, estaba pues muy bien, con mucha energía, de subidón, contenta, alegre. Pero ya veis que los dos días anteriores, que no se corresponderían a este registro, sino a otra rueda distinta. Lo que pasa es que lo puse aquí para que veáis cómo son mis símbolos. Pues ya no estaba tan bien, estaba un poquito de bajón. Y dos días antes estaba de muy bajón. Para que os hagáis una idea, mis símbolos son. Cuando estoy normal, que ni para arriba ni para abajo, pues tengo una flecha que indica en las dos direcciones. Cuando estoy bien, tengo una flecha hacia arriba que pone up. Cuando estoy muy bien, pero muy muy bien, tengo una flecha doble hacia arriba que indica up. Y al revés, igual. Cuando estoy de bajón, una que pone hacia abajo una flechita y pone down. Y si estoy muy de bajón de esos días que ya necesito estar en casa y que nadie me moleste, entonces son dos flechitas para abajo y down. Bien, justo de debajo de la emoción predominante del día, del ciclo lunar, lo que voy a poner es en cómo está la luna, en qué fase se encuentra la luna. En mi caso, el primer día del ciclo lunar era luna creciente. Y siguió creciendo hasta el día 7, hasta el día 6 de mi ciclo lunar, que sería el 10 de febrero, que es luna llena. Al día siguiente había un eclipse y por eso también lo marqué, porque bueno, a mí me gusta profundizar un poquito más y creo que es... que nos afectan también de alguna manera y lo marqué. Pero bueno, eso ya para las que queráis hacer unas cositas un poquito más pro. Lo importante es que marquéis en qué fase está la luna. ¿Por qué? Porque os daréis cuenta que vuestro ciclo lunar suele corresponderse, suele bajar cerca de una luna llena o de una luna nueva. Más cosas. La última cosa que tenéis que poner es una palabra clave que defina vuestro día. ¿Cómo os sentisteis? ¿Cómo fue el día si tuvierais que resumirlo en una sola palabra? Ahora, pues en mi caso, el primer día de mi ciclo lunar estaba muy, muy centrada. Trabajé mucho, pero no solo trabajé, sino que trabajé centrada, muy concentrada en lo que tenía que hacer. Así que estaba focus. Al día siguiente estaba activa y en el día tercero de mi ciclo lunar estaba muy, muy resolutiva. Que si lo habéis visto en el post, es una de las características de la fase de la bruja. Bueno, y con esta plantilla nada más. Simplemente tenéis que ir rellenando del día 1 al 28. ¿Cómo estáis en vuestro ciclo lunar? Y ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir, pero Silvia, yo no tengo un ciclo regular. Mis ciclos a lo mejor son de dos meses o son de 40 días o son de lo que sea. Mi ciclo es muy irregular porque tengo un desajuste hormonal o porque tengo esto o porque tengo lo otro. No pasa nada, chicas. Lo importante es que llevéis registro de cuándo empieza vuestro ciclo lunar. El día que empiece será el día 1 y después será el 2, el 3, el 4. Y si, por ejemplo, llegáis al día 28 y no vuelve el ciclo, porque no tiene por qué volver justo el día 28, ni mucho menos, por eso somos seres únicos y cada uno es a su manera, pues en vez de os bajáis otra plantilla completamente nueva y en vez de poner 28, pondréis 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y así hasta que os baje el ciclo cuando volverías a bajar otra plantilla y volveríais a empezar con el día 1. Lo más importante es que llevéis el registro de las palabras, de la luna y de vuestra emoción predominante. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante de este trabajo? Es que tú seas consciente de que saques de tu parte inconsciente todos estos patrones y los vayas anotando en el registro. Vas a conocer qué emociones, cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, cómo lo vives, ¿para qué? Para que dentro de dos o tres meses, porque eso sí, necesitas hacer este trabajo por lo menos tres meses para que puedas identificar patrones, te des cuenta de en qué momento lo puedes anticipar. Ya no solo te des cuenta de en qué momento estás, sino que lo puedes anticipar. Tú sabes que esta semana resulta que voy a estar fatal, así que voy a necesitar dormir más horas porque lo he vivido durante los tres últimos meses. Así que lo sé y como lo sé puedo preverlo y puedo llegar a acuerdos con mi pareja, puedo llegar a acuerdos con mi jefe, puedo llegar a acuerdos conmigo misma. Si tú eres una mujer emprendedora y llevas tu propio negocio, eso es estupendo porque puedes, imagínate, cuadrar en qué momentos puede ser una grandísima relaciones públicas para grabar los vídeos, por ejemplo, o para salir a buscar nuevos clientes. Puedes programar en qué momento tu inconsciente está a tope para poder crear nuevas ideas, nuevos proyectos. Y de esa manera vas a ser muchísimo más productiva, vas a trabajar para ti y vas a sentirte mucho mejor porque ya no vas a sentir ese peso de esa responsabilidad de que cuando tu cuerpo necesita descansar, tu mente te está diciendo, pero tengo todo ese trabajo pendiente, pero tengo todo este montón y esta montaña de trabajo y tengo que sacarla adelante. Porque sabes que dentro de dos días vas a estar a tope y vas a poder sacar esa montaña de trabajo sin ningún problema y vas a dejar de sentirte culpable por ello y vas a empezar a entenderte mucho mejor y vas a empezar a sentirte mucho mejor y vas a empezar a amar tu ciclo en vez de odiarlo. Y eso, eso va a marcar una grandísima diferencia a partir de hoy. Te lo garantizo, va a surgir la magia, van a pasar cosas y lo vas a notar. ¿Qué es muy importante? Es muy importante que pases a la acción. Toda esta información se queda en nada si tú no lo haces. Son cinco minutos rellenar una casilla cada día de cuál es tu palabra clave, de cuál es tu emoción clave, de cómo te sentiste. Son cinco minutos de amor propio que te estoy pidiendo para ti, para tu trabajo personal y que al cabo de los meses me lo vas a agradecer. Así que por favor, pasa a la acción, hazlo, no te quedes en el grupo de mujeres que se están quejando pero que no hacen nada por cambiar su situación. ¿Quieres cambiar tu situación? ¿Quieres sentirte mejor en tu cuerpo? ¿Quieres sentir que tu ciclo lunar es una parte creativa y muy poderosa de ti? Pasa a la acción. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado muchísimo, espero sobre todo que te sirva. Si te sirve y te ha gustado, por favor, deditos para arriba, compártelo con todo el mundo, compártelo con tus amigas, compártelo con tus vecinas, compártelo con tu madre, compártelo con todas las mujeres que conozcas, compártelo con todos los hombres que conozcas, compártelo con tu novio, dile, cariño, hoy vamos a ver el vídeo de la hechicera. Haz lo que tú quieras, pero por favor, sobre todo, y lo más importante es que lo pongas en práctica. Nos vemos en redes, nos vemos en mi blog y un beso enorme y nos vemos en breve. ¿Raras? Crear nuevas ideas o nuevos proyectos o nuevos proyectos.